Y este es el episodio número 5 de Acaba y Emprende. El número 5. Esta vez la pegaste. Oye, ¿sabes qué? Yo no sé si ustedes se han fijado. Estoy usando la misma ropa de la semana pasada. Sí, ¿qué pasó ahí? No sé, en verdad. Esto es la vida de... Es casualidad. Vamos a ponerlo así que fue casualidad. Honestamente, nosotros grabamos todos los episodios un día, por si acaso. Pero más allá, si fuéramos a mantener el flow como lo estábamos haciendo hace unos segunditos atrás, la semana pasada tuvimos una entrevista increíble que... Wow, nos quedan empacados. Yo te voy a ser sincero, yo creo que te vi soltando una lágrima a ese nivel. Yo estaba haciendo así. Sí, el trotabundo nos conmovió un montón. Estuvimos hablando un poquito sobre cómo él realizó un proyecto como una causa benéfica, si lo fuéramos a decir, una recaudación de fondos. En cuatro días, mano. En cuatro días recaudar 10 mil dólares. Pero no solo eso, eso fue como decir el tip of the iceberg. Porque lo que estábamos viendo del iceberg, esa puntita en la parte superior, indagamos en cómo... Como ha emprendido 12 años. 12 años de negocio, de manera independiente, pero de igual forma también como él no ha perdido... Tiene un norte bien marcado, que fue... Siempre lo dijo, yo estoy aquí para marcar vidas, yo estoy aquí para ayudar, para... Aunque está en el campo del entretenimiento, se sale ese molde. Sí, es como un maestro, educador, doctor. Él debería tener de todos los títulos habidos por haber. Genial, genial. Oye, y Madame Paisy, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Has visto alguna aplicación, algún artículo por ahí que me puedas hablar? Pues yo siempre hago mi asignación. Y la aplicación que yo les traigo hoy es inspirada en la invitada especial, que no voy a decir el nombre todavía. Muy bien. Pero tiene que ver con la creatividad. A mí me encantan los juegos para fomentar, ¿verdad? Y motivarme en la parte creativa, encontrar la parte creativa. Y pues encontré hace mucho tiempo, llevo usando esta página que se llama Lumosity. ¿Lumosity? ¿En qué consiste esta aplicación? M-O-S-I-T de Tomás Y. Esta aplicación es una aplicación que va llevándote por niveles a través de tus capacidades para ir abriendo tu mente y poder jugar con tu mente, encontrar las áreas creativas y cómo tú puedes trabajar ejercicios estratégicamente y vas mejorando. O sea, es como un ejercicio para tu cerebro. Básicamente, sí. Pero, mano, es súper divertido. Un ejemplo, cuando era chiquito y no llegaste a jugar estas cartas que las ponían todas en las mesas y tenías que ir dos por dos y todo. Pues ese tipo de juegos, de juegos de coger y tratar de tocar un puntito para que el otro puntito se mueva. O sea, son cosas bien creativas, pero que te ponen a pensar y a mover el cerebro, ¿verdad? ¿Y esto es una aplicación de celular? ¿Cómo tal? Pues mira, la tenemos en la aplicación, pero usualmente yo la uso en la computadora. No la había usado como aplicación, pero la busqué el otro día y ya tienen una aplicación. Y es gratis al principio, pero ya una vez tú vas subiendo de nivel... O sea, cuando tu IQ aumenta. Exacto. Pues ya ahí tú vas identificando, ¿verdad? Si quieres comprar la aplicación o el programa y pues lo vas, te vas a otro nivel. Y pues ahí te van dando más estadísticas de cómo va el progreso, etcétera. Y yo creo que es una excelente herramienta para todo aquello emprendedor que no solamente está emprendiendo un producto, un negocio propio, pero están buscando maneras de ser creativos y diferentes, pero algunas veces se encierran, como necesitan un desbloque mental. Pues esos cinco minutitos que necesitas para desbloquearte, pues usa esta aplicación y te va a poder ayudar. O sea, cuando yo comencé a crear contenido, mi problema era que le tenía miedo a la cámara y yo veía ese canto de plástico negro de frente a mí en mi casa, a sola, y me ponía a gallear de forma increíble y encontré un montón de ejercicio entre ellos. Entré a los Toastmasters y esto me ha ayudado un montón. Todavía digo hay muletillas, pero creo que digo mucho menos de lo que decía en aquel entonces. Y me encontré, mi ADD me está atacando y siento como que se me va a olvidar el tema. Una de las cosas que yo encontré, de información que encontré, es que si tú quieres ser espontáneo hablando y no bloquearte, es llamar a las cosas por un nombre. Obvio, esto es como un juego. Pero llamar a las cosas por un nombre que no tenga que ver nada con, un ejemplo, en vez de computadora, decir piedra. Si hay una lámpara, llamarla tubería. ¿Por qué? Porque entonces ahí tú estás rompiendo, es como una manera de romper el cerebro y decir yo les voy a darle el nombre. Y de igual forma en ocasiones yo me he sentido bloqueado y veo algo, una cartera mal ubicada o algo, y yo digo que vamos a empezar por ahí a hablar. Y poco a poco desarrollo una conversación, me ayuda también para romper conversaciones con otras personas. Exacto. Puede sonar simple y puede sonar irónico llamarle a una papa bicicleta o algo así por el estilo, pero tu cerebro juega de esa manera y lo impide. Y al principio es bien difícil. Y me he tomado hasta cuatro segundos como que... Pero esto fue una lectura, una ciencia, algo que leíste, un estudio... No, es todo bien YouTube, un video, en verdad. Esto fue un tipo, no estoy seguro si está acreditado a ese nivel. Pero háganme caso, funciona, ¿ok? Pues mira, esa cosa, la próxima vez que vaya a grabar yo en mi casa le voy a decir tomate para no agarrar y... Exacto, a esa cosa negra que nosotros tenemos que... Ustedes le llaman cámara, nosotros le llamamos tomate. Anyway, Maya, hoy yo tengo una entrevista. Vamos a entrevistar a alguien que para mí, honestamente, yo me hizo así como que... Es como cuando tú vas a dar un informe oral. Yo estaba un poquito nervioso. Yo decía que no se me caiga esta entrevista porque es alguien que yo sigo desde hace años, desde que estaba en la universidad. De igual forma, le tengo un respeto. Una artista plástica. De igual forma, también ella es una educadora porque ella es profesora también en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. No solo eso, es súper respetada. Ella tiene una fama medio extraña porque no es esta fama que vemos en la radio ni en la televisión, pero ella está en todos lados. La respetan un montón los artistas de Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico están todas las calles, yo diría. Mira, ella es tan y tan cool que yo juraba que ella me conocía porque ella decía Diatre, pero qué flow tan natural. Me envió un video de trap de una mujer ahí cantando... ¿De quién tú estás hablando? De trap. A ese nivel. Así de cool es la muchacha. ¿Sabes cómo es qué? ¿Sí? ¿Quién es? Bueno, vamos a presentarla. Su nombre es Sofía Maldonado y vamos a permitir que entre aquí. ¡Bienvenida! Y en verdad me tiene súper emocionado porque es un artista que sigo por tiempo desde cuando era estudiante de bachillerato en Atlantic College. Y yo tengo que decir que admiro tu trabajo. Lo he visto desde mucho tiempo atrás. Todos los murales que ha hecho aquí en Puerto Rico y es bien reconocido aquí en Puerto Rico por los murales y muchas otras cosas que ha aportado que es lo que queremos que nos traiga a ver. Más que nada, ¿verdad? Y después te voy a dejar hablar Sofía. Más que nada, Sofía, inclusive los medios súper lucrativos, como decir, marcas como Coca-Cola, marcas como en Puerto Rico, o yo creo que en Latinoamérica uno de los cafés que más se vende, yo creo que en el mundo, no estoy seguro, uno de los más que se vende, no estoy diciendo que sea el mejor en caso de que haya alguien de Colombia o alguien de Brasil que sea medio celoso con su país y su café. Pero Yau Cono también la contrata para poder entonces hacer una obra dentro de un producto que de igual forma, cuando yo lo vi, yo dije, es una obra de arte. Bueno, Sofía, háblanos un poquito de ti. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Yo acabo de regresar, de hecho, de una residencia que son Nueva York, en un espacio que se llama Point Green, que queda en Brooklyn, en Greenpoint. Y el video de trap que te envié, porque yo llevo haciendo como un playlist y es como, es un proyecto bastante boyerista todavía, donde voy coleccionando pues como distintas féminas que canten trap en español. Ok. ¿Y tú cantas trap? No, no. Ok, vamos a por ahí. Déjame explicar qué es trap, porque aunque para Puerto Rico eso es súper común, trap es como la evolución de lo que fue el reggaetón y ahora es como que hay un movimiento... Una era la evolución de trap. Sí. Pero hay un movimiento bien puertorriqueño, más que nada, que fue como que donde más fuerte se estuvo viendo al principio, que crearon esta... o fueron como decir, esos primeros exponentes que mayormente se vieron. Es fuerte, es lirica bien fuerte, entre otras cosas. Por eso es que yo me emociono y yo como que wow, envió un video de trap, no de reggaetón, de trap. Es interesante el trap de esa historia, porque realmente el trap de Puerto Rico es como una... Se influencia mucho del trap de Estados Unidos. Que el trap es una cultura, como viene un poco de la palabra trap house, que es la casa donde... En el barrio donde venden crack, heroína, de todo. Y usualmente, pues, está llena de pitbulls y niños chiquitos. ¿En serio? Y pues de ahí viene un poco la onda. Y es interesante porque es una... Sí, es puramente, ¿sabes? Es una evolución de rap, pero está súper trash en el sentido de que solamente hablan de mujeres, sexo y... De la manera en que lo mencionas, es como que trap es lírica prohibida. Es como de la manera que yo... Sí, pero en este caso son mujeres. No, en este caso... Hay de todo exponente. Sí, no, pero el que ya viene de Nueva York. Pero ya está mío específicamente. Es un playlist que estoy haciendo una recopilación de videos de mujeres que cantan trap en español. Ok, son hispanas. Y entonces, pues, luego lo acompaño con una serie de dibujos que son como stills de los mismos videos. Y pues también hicimos como mercancías, hicimos t-shirts, hicimos tote bags con el título de la exhibición que se llamaba Fentrap. Entonces la idea era un poco... De hecho, también habían patinetas pintadas a mano y también fue una colaboración con un amigo mío que se llama Nepo, que también es artista. Y realmente era como un tipo de proyecto, esos proyectos que uno hace que son súper joviales, son como bien... Salen naturales. Uno sale en absoluta, ¿no? O sea, es como que fue una semana de residencia creé este proyecto y mi mayor énfasis era los videos y que hubiesen unas bocinas bien altas. Y ahí fue cuando me envié el video de trap. Y yo dije, guau, esto es la mejor manera de decirme que sí, va, te permito que me entreviste a ese nivel. Mira, algo que me encantaría conocer es como esos principios de Sofía Maldonado, donde todavía tu nombre podía ser algo... Estaba dentro de lo anonimato, dentro de lo que era el arte y esas primeras etapas que considero yo, por lo menos esas primeras etapas que yo vi de ti, fueron las evoluciones que tú tuviste con los murales. Claro. Bueno, tienes que entender que yo empecé desde bien joven. Yo empecé... ya estaba en grado 11 cuando empecé a pintar. Ok. Y pues pinté en Santurce, en Trujillo, en Canales. Pintábamos donde sea que mis amigos grafiteros fueran. Exacto. Luego empecé a hacer distintas colaboraciones, tanto con artistas como con skaters. De hecho, mi tesis de maestría fue un bowl que pintamos en el yunque. Descubrimos una piscina abandonada y la reparamos, la pintamos e hicimos un skate jam. Y esa es un poco la onda cuando ya yo un poco me cansé de pintar murales. Entonces ahí empecé a pensar un poco en el espacio, empecé a pensar en el transeúnte o en algún tipo de subcultura que también pudiese como correr o pudiese como disfrutar el mural o la pintura o la obra, más allá de simplemente un plano recto. Y entonces eso evoluciona a lo que estoy haciendo hoy día, que son las abstracciones en los espacios, donde pues cojo usualmente un espacio... Abandonado. Un espacio abandonado, sea una casa, sea debajo de un puente, como el que dicen hace... En el que tienes en Caguay hiciste uno como tal. En Caguay fue un proyecto bien abarcador porque ese fue como el proyecto que... por el cual yo me mudé a Puerto Rico. O sea, luego de haber estado ocho años en Nueva York, donde estudié maestría y cursé pues varios proyectos públicos y exhibiciones en distintos museos y a nivel internacional, regreso a Puerto Rico con la idea, antes de que se declarara el país en bancarrota, pues regreso con la idea de empezar a utilizar estos espacios que están en desuso o de alguna forma están abandonados. Y entonces empiezo a buscar un edificio donde yo pueda pintar el interior. De igual forma porque estas abstracciones, de alguna forma... Sí, tú le estás dando una forma tridimensional al canvas, en este caso. Sí, y también repensando un poco lo que es el street art. Porque el street art se ha vuelto, para mí, un medio de embellecer o de... Quieren decirlo de una forma gentrificadora, ¿no? Y yo quiero que en vez de la pintura que embellezca las comunidades, yo quiero más bien que reconozca el abandono. Como... Wow. A mí me encanta... Eso yo no lo sabía. Algo que a mí me encanta del arte es eso, es la sensibilidad tan inusual en los artistas. Desde, o sea, desde obvio, desde los artistas clásicos a ver que también tengo colegas como que están en los medios, mayormente en el graffiti. Claro. Este, y ver lo sensible de su corazón dentro de lo no usual. Porque ustedes son sensibles, ¿verdad? Pero no es común, no es una sensibilidad predecible. Claro. Y esto es algo que me encanta también de tu manera de pensar. Y bueno, yo llevo ya como 10 años, que en una carrera de 10 años tú te empiezas a repensar. Entonces, ese proyecto se tituló Calaña. Y Calaña era, la idea es utilizar color dentro de este espacio, esta fábrica abandonada. Y también se convirtió en un proyecto efímero que duró solamente dos meses, un mes de producción y otro mes más para hacer distintos tipos de agendas sabatinas. Presentábamos documentales, talleres, ¿sabes qué? Así que reactivamos este espacio y la comunidad también pudo a veces reutilizarlo. Venían niños de la comunidad a correr bicicleta dentro del espacio. Teníamos como un pequeño velódromo. También invitamos artistas que estaban haciendo cosas similares dentro del casco de San Juan. Y teníamos también documentales que hacían referencia un poco a esa misma onda de la desconstrucción. Así que se fue a un proyecto bien lindo. Se documentó de forma hermosa unas fotos que tomó una amiga mía que se llama Mónica Félix. Y ahí, de hecho, una de esas fotos hoy día es parte de un proyecto de Occupy Museums dentro de la Bienal de Whitney, que es un museo en Nueva York. Así que... Nada más y nada menos. A mí me parece interesante que hay muchas personas que, y lo digo por experiencia porque tengo familia que es artista, que viene de artes plásticas, y hay de dos lados, que se quejan de que algún artista no tiene un futuro, y otros que sí han sacado un futuro a través de eso. ¿Qué tú me puedes decir de tu experiencia, verdad, más en esta generación ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, para una persona que quiere emprender como artista? ¿Cuáles son los retos y cómo tú lo ves? Si hay posibilidades de crecer. Bueno, sí, yo, como profesora, lo primero que le digo a mis estudiantes es, uno, sé puntual, intenta abrir y contestar tus e-mails, porque muchas de ellas se van a olvidar hacer eso. Sí, claro, por ahí. Y decirle, joven, pues ve creando un portfolio, intenta revisar tu biografía, ve creando algún tipo de currículum vitae, o sea, que si eres estudiante o artista recién graduado, pues deberías intentar hacer distintas exhibiciones grupales, en centros comunitarios o en non-for-profit, o sea, eso poco a poco te va creando un resumen un poco más colorido. Tú puedes inclusive justificar, tú puedes también justificar en tu visión, más en esa primera etapa, porque yo estoy seguro que ahora tu tiempo es mucho más valioso que en el sentido de compromisos. Claro. Pero en esa primera etapa me imagino que muchos de tus trabajos fueron hasta cierto punto de tu bolsillo, ¿sabes? O fueron proyectos personales, ¿sabes? Sí, sí. Cuán importante es eso. Sí, pero de igual forma también está el factor que muchos de estos trabajos, cuando tienden a ser así, murales, entre otras cosas, son efímeros. Claro. El efímero es que va a tener un tiempo límite, en algún momento alguien te lo va a destruir la pieza, la van a pintar por encima, o alguien te lo va a vandalizar porque es la... Claro. ¿Cómo tú te desligas y decís de que ya yo no voy a volver a ver esa obra? Mira, a mí honestamente, yo crecí en la cultura del graffiti. O sea, todas mis amistades eran grafiteros y yo me acostumbré a que el mural iba a ser el efímero. De hecho, hoy día es interesante porque hoy día se está... Como esa idea del mural efímero se está como acabando. Hoy día, si tú caminas por la calle CR o algo así, tú no puedes ir a pintarle por arriba un mural. O sea, ahora es como de repente tienen este tipo de aura. Así como... Sí, es como el típico... Entonces es como que yo creo que se cae un poco la onda de cómo empezamos, como que este cambio, como la ciudad... Pero también es el aprecio. Porque un ejemplo, en el caso de Bansky, vamos a poner que yo sé que lo hacen por el factor de que saben cuánto cuesta una pieza de él. Pueden ver una... Y su arte es bastante simple, muchos de ellos. Y no estoy diciendo de que sea sencillo, sino de que es simple. Este... Yo he visto personas como han... Como que, ok, ahora ponen hasta una valla para evitarle que a las personas se acerquen y cuidar la pieza. Claro, que se la lleven. Hay otras que han flotado una pared para poderse llevar una pieza de Bansky. Pero eso pasa también por el renombre que empieza a obtener ese artista también. ¿Han visto algo así parecido donde hay personas como que te tiran en el vacío o no? Te tapan en la hora, ya de eso. Sí, hay una historia por ahí de una persona que se robó una puerta. ¿Una puerta? Tengo un paquín mío, pero eso es... Yo te voy a ser sincero. Yo lo hubiera hecho. Vamos a dejarlo en el pasado. Ah, yo lo hubiera hecho, yo lo hubiera hecho. Es como que... Y la saco diez años luego, como que... Sacó en la puerta ahí, como que... Y la vendo por allá por Europa o algo así. Yo lo hubiera hecho, yo lo hubiera hecho también, porque es como que... Tiene alta, tiene alta la chica. Yo en este episodio voy a poner muchas piezas que pueda recaudar de Google, pero de igual forma me encantaría que todos googlearan su nombre. Sofía Maldonado, muralista, vamos a ver, en caso de que hayan artículos que aparezcan esas palabras claves y conozcan del arte de Sofía. ¿Por qué? Porque Puerto Rico, siento que recientemente, por lo menos estos últimos seis, siete años, he visto como que como las redes sociales y el hecho del factor de lo que le llamamos influyente, ha capturado la atención de los medios y le han dado mucha importancia al arte. Entre ellos también, un ejemplo, los tatuadores. De hecho, yo cuando estudié, yo fácilmente tengo como siete tatuadores que son súper reconocidos ahora en Puerto Rico y que estudiamos juntos, aunque sea una clase en la universidad. Oye, pero el arte es en todo, también, economía, todo. Tenemos compañías como Open Mobile, apostando a decir, necesitamos, como decir, no sé si le llaman ellos firmar o tener de auspiciador a este artista y crear campañas con la figura de él, que en este caso Juan Salgado es una de las personas que puedo mencionar. Claro. Que encuentro bien interesante como estos artes prohibidos de los años, o sea, desde sus comienzos, ahora se vuelven parte de la cultura, pero no tanto de la cultura porque la juventud lo acepta así, sino porque ahora las marcas lo aceptan así y ven oportunidades con ustedes. ¿Entiendes? So, que a la larga también es un negocio. Y por tu experiencia, que tú has tenido la oportunidad, como les digo, con un café de aquí de Puerto Rico, trabajar con marcas, por tu experiencia en tu proceso, ¿has visto ese acogimiento de las marcas grandemente? Sí, es definitivo. Sí, sí. La diferencia de otros artes. También me imagino llorando también, como que, no, lo que queremos es que tú nos ayudes. ¡Gratis! Soy mucho, ¿verdad? Gratis, el trabajito. Sí, pero... Ok, continuaste. Mira, Sofía, yo quería, ¿verdad?, que hablaras un poquito para que yo, aunque tú vas a estar enseñando dos piezas de ella, ¿cómo tú categorizas tu arte? Como, tú eres muy realista, pero, ¿cuál es el estilo de tu arte? ¿Cómo le podrías hablar para que la gente conozca un poquito más de cómo es tu arte? Bueno, si me... Bueno, si voy a definir un poco lo que llevo haciendo, que no sé si algunos de ustedes han pasado por... El de los más visibles sería en Ocean Park, en Pérez Palmas. Ajá. Esa es la rampa que están ahí. Claro. Esa... Este tipo de proyectos yo le llamo abstracciones, dentro o intervenciones en el espacio, así. Claro, ¿no? Versus llamarlo como mural. Porque una de las cosas que yo trabajé luego, y durante Calaña y luego de Calaña, era empezar un poco a desconstruir la idea de llamarle mural. Porque yo pienso que, aunque yo respeto mucho los murales y los grandes muralistas, como Orozco y todo, para mí era bien importante, como tú mencionaste al principio, ponerle un nombre, cosa de que yo entendiera qué tipo de proyecto es lo que estoy creando. No es un mural, ¿qué es? Porque se esparce por el espacio. Entonces, ahí fue que empecé a crear este vocablo, donde se definiera qué tipo de proyecto es este. Y no sé, personalmente, yo le llamo intervenciones en el espacio. Y cuando la gente me pregunta, pues se lo explico de esa forma, que creo que... Encanta. Sí, que es tu propio producto. Sí, sí. Ese es tu producto. De hecho, hablando de eso... Hablando de las marcas, el equipo de Vans estuvo hace poco en la isla y tomaron una foto súper linda de un skater de su equipo. De su firma, ajá. Y entonces ahora esa foto, ¿sabes? Que fue en la misma rampa, que se ve súper lindo, ¿sabes? Después te la paso. Claro. Está corriendo por todas... ¿Sabes? A nivel internacional. Sí, es parte de su promoción como tal. De unos tenis nuevos que él sacó. Sí. Y entonces es chévere cuando ese tipo de cosas pasan. Porque el mural de uno de repente viaja, sale de la isla dentro de otro contexto. Que es como un contexto con el cual yo siempre he colaborado. Y son como esas cosas chéveres que le pasan a uno sin planearlas. Sí, lo entiendo. Sí, súper. Mira, se me ocurrió una pregunta ahora al momento, mientras estabas hablando específicamente por eso, de que tomaron una foto y se ha convertido internacional. Aquí ha habido el caso de una persona que estaba, para dar el ejemplo más específico, que estaba postulándose para la gobernación de Puerto Rico y utilizó el arte callejero como parte de verdad de su promoción. Y yo no tengo nada en contra de eso, pero ¿cómo tú como artista y emprendedora que viven de sus artes protegen eso? ¿Cómo se protegen a situaciones como esas que otros no pueden utilizar para...? Esa pregunta me encantó. Bueno, por ejemplo... Esa pregunta me encanta. Sí, en esa situación, cuando se va a usar el mural o algún tipo de pieza en el contexto urbano, ya sea el arte público, una escultura, etcétera, etcétera. Si se va a usar para fines lucrativos, como por ejemplo... El incidente. ...de Evans, uno como artista tiene que firmar un release. Y ahí tú decides si quieres ponerle algún tipo de precio dentro del contrato o no. Lo de la candidata, ¿qué pasó? Pues yo tengo mis reservas porque yo siento que es una candidata independiente. Es una mujer y estaba luchando por un norte. Y de yo haber estado involucrado en ese episodio, yo hubiese tomado un tipo de reacción muy diferente. Porque no es una compañía multimillonaria. Pero, claro, estamos en un país donde hay libertad de expresión. Y pues tal vez no todos los artistas estaban de acuerdo con su mensaje. ¿Pero a ti te ha pasado entonces de artes que tú has trabajado, murales que pues de repente lo ves en un sitio y dices, adiós, pero espérate, a mí nadie me dijo que iba a estar en un anuncio? Sí, sí, ha pasado. Yo creo que va a ser bien difícil evitarlo. Sí, es bien difícil evitarlo. Por ejemplo, yo creo que había una serie de HBO que salió y aparecía como que por un... ¡Wow! Por nada, por un segundo. Me imagino que ya había emocionado. Y lo firmaron en la perla, así que aparecía como un cantito de mural. Me gustaría que también me hables sobre algo que estuvimos conversando detrás de las cámaras, sobre decisiones que tú estás tomando y en este caso el factor de cómo tú apoyas también a que mujeres artistas se desenvuelvan en el mercado. Y hablarnos un poquito de ello, porque también diste una postura que, por favor, no te voy a ir, me encanta que lo digas, porque es algo que también yo ataco. Pero quiero que salga de tus labios también. Pero todo viene de la pregunta de, ¿te consideras emprendedora? Ah, sí, sí. Y ahí que vinimos. Bueno, además de trabajar en mi carrera plástica, yo tengo dos proyectos. Uno se llama Open Studio, que está localizado en Paseo Caribe. Y ese proyecto va dirigido a artistas emergentes y estudiantes universitarios. Interesantemente, ese proyecto lo han retomado al mando, que es la idea que yo quisiera que pasara, que estas chicas jóvenes, artistas, tomen este proyecto en sus manos y trabajen de forma colectiva. Hay una que da clases los sábados, hay otras que ayudan a manejar y a coordinar las exhibiciones, entre otros proyectos pop-ups con referentes al arte. Y entonces tengo este otro proyecto, que se llama Hielo, que es una residencia para artistas, que está localizada en Miramar. Y actualmente, el artista residente es Radamay Yuni Figueroa, quien tiene un pop-up shop con su marca de t-shirts y su record label, que se llama Whatever Socios. Seguro lo has visto por ahí. Ok, claro. Así que, entonces, volviendo a lo que es Open Studio, Open Studio es un proyecto que lleva ya un año, es un proyecto que ha mutado bastante, pero está cogiendo un rumbo en el cual yo quisiera que estas chicas, que son todas artistas jóvenes emergentes, empezaran a un poco estructurar más su carrera plástica. Y, pues, por ejemplo, de formas que yo las ayudo son, pues, dándoles ejemplos de cómo organizar su portfolio, cómo revisar su biografía, cómo empezar a documentar sus trabajos para cuando lleguen posibles clientes, que muchas veces son comisiones que me llegan a mí y que exactamente, pues, yo o por, pues, por mi agenda ocupada no puedo tomar, pero sí quiero que se queden dentro de la dinámica de Open Studio. Entonces, lo que hago es que refiero al cliente, a estas chicas, o también tengo algunos varones, y que estos trabajos, pues, se queden dentro, pues, de la familia, del colectivo que es Open Studio. Y es una forma también de, pues, ayudarlos a ellos a echar hacia adelante y que también tengan, pues, algún tipo de economía como estudiante. Algo interesante que es lo que estábamos hablando antes de ir a cámara. Sí, exacto. Lo está tirando muy light. Lo está tirando muy light. Vamos para lo que ella, de verdad, que fue un tema interesante. No, no, pero quiero que salga, para ver si se inspira y se sigue saliendo esa Sofía que todavía no conocemos. Pero, ya está la introducción. Ahora háblanos algo que yo, pues, yo creo que estamos todos en la misma generación y estuvimos de acuerdo, pero creo que de verdad que nos los toques. La diferencia generacional, que es lo que estamos hablando. Pues, mira, yo, honestamente, mi gesto de echarse adelante a una generación, no solamente por ser profesora, sino es porque la realidad es que para mí, mi realidad fue que mientras yo estaba en la universidad o durante mi carrera plástica, sí he sentido que no tengo el apoyo 100% de las mujeres. Inclusive, tengo compañeras que por tener mi proyecto dentro de lo que es Paseo Caribe, ha generado mucha controversia y la mayor controversia ha sido de mujeres. Y yo quisiera, eventualmente, ¿no?, que crear un Puerto Rico, crear una dinámica más de unión dentro de nosotras las fémicas. Que muchas veces se torna en un catfight sin ningún tipo de sentido, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que 2017 ha sido el año que yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a tener una actitud mucho más positiva ante el país, ante la economía, ante los espacios y hacia la nueva generación. ¿Sabes qué? Por si acaso, ¿verdad? Porque descubrí que ella no ha visto ni un solo episodio mío. Y yo decía, guau, me envió una música de trap, me envié música de trap. Y yo, mira, algo que yo siempre intento desarrollar entre los seguidores es de que sacar provecho de los colegas, vamos a ponerlo de esta manera, supongo que dice un artista plástico, lo mismo que estás haciendo tú con las otras que son emergentes. Puede que eso también pueda ser una oportunidad de exposición para ti o de ingreso, pero también le estás dando una oportunidad que estos otros artistas que están empezando puedan crecer con mayor rapidez y hasta con un ingreso. Claro. Yo siempre menciono, yo cuando hubo una etapa mía en la fotografía, que es el primer negocio exitoso que tuve, yo empecé a dar cursos para ayudar a los otros fotógrafos. Así fue que empezó esta idea. Para los otros fotógrafos y ayudarlos a que cobraran bien. Porque un ejemplo, en mi caso, yo estaba intentando cobrar sobre 2.000 dólares por servicio, pero tenía otros colegas que empezaban en 600. Y yo, si yo les doy el valor a ellos y la estrategia de cómo mercadearlo, entre otras cosas, eventualmente ellos también van a cobrar algo parecido. O van a tener la, 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 esa, se van a sentir cómodos en tomar unas decisiones favorables económicamente hablando. Y la profesión se está debilizada. Y qué pasa, de que esto me, de en vez de limitar los clientes míos, esto fue absurdo. Donde yo veía de que, ah, ok, ahora, en el caso que yo estaba en el nicho de las bodas, las coordinadoras de bodas también querían ayudarme. Como que él es tan chulo. Como que él ayuda a los otros fotógrafos que yo quiero, eh, y me llamaban simplemente porque había escuchado que yo había dado un taller solo para cotizaciones. O sea, no era para que las educara. Y yo vi como esto me abrían otro tipo de puertas, al grado de que también había otros fotógrafos emergentes que se estaban casando y querían que ellos retrataran sus bodas. Y yo decía, no es mi mercado, pero mira cómo algo tan bonito que estoy intentando realizar, eventualmente se convierte también en dinero. ¿Me entiendes? O sea, como que no es el fin en esa primera etapa. Obvio, yo quiero vivir de esto también. O sea, como que yo tengo una raíz capitalista, lo admito. También tengo una raíz bien socialista, lo admito. Pero quiero, fui con ese fin. Que eso fue algo que me identificó de tu parte. Pero también de este comportamiento de lo que son las generaciones, como decir, los baby boomers son un poquito más celosos en compartir su conocimiento versus decir, no tanto la generación X tampoco es muy inamigable, pero como decir, como estos nuevos pre-generación X o mileniales, como si lo fuéramos a decir, se están comportando. Se están comportando. Yo soy generación X, pero tengo muchas raíces milenials. Yo soy milenial. Me gusta más eso. Yo soy de los, yo ahora sí, 36 años o. Y este, pero sí tengo esa raíz del factor de ayudar. Claro. Y como eventualmente también eso, yo digo contra, termina siendo un lucro en un sentido, pero no es el fin inmediato. Sí, pero es interesante porque, bueno, nosotros después de todo vivimos en una colonia y la mentalidad colonial nos hace ser bien competitivos. Más allá, pues somos una isla para colmo. Bueno, pero de hecho, en Nueva York fue donde yo realmente aprendí la importancia de los contactos, de como, bueno, yo te pongo en contacto con esta persona y eventualmente eso me va a llegar a mí. ¿Entiendes? Es como la importancia de poner a tus amistades y a tu grupo en contacto. O sea, es como que, y compartir los contactos. O sea, no quedarse uno con eso porque es que realmente no te lleva a nada. Yo aportando a eso considero que en el movimiento que yo estoy haciendo que es ayudar a aquellas personas que trabajan por cuenta propia, que están buscando, pues, vemos en todos lados, trabaja por cuenta propia, haz lo tuyo, haz tu empresa, haz tu negocio, pero no sabes cómo es el lifestyle, cómo organizarte, etc. Pues yo, pues eso es lo que a mí me gusta hacer y hay una oportunidad, pero sí he visto una gran oportunidad aportando lo que ustedes están diciendo y las experiencias que ustedes han tenido de tener una comunidad. Y aquellos que, aunque no he colaborado y que algunas veces digo, wow, se parece mucho a lo que está haciendo, como que yo, de lo que yo estoy haciendo, pero no lo veo como una competencia, lo veo como, mira, está aportando, vamos a colaborar o cómo podemos ver la manera en que nos podemos ayudar. Yo encuentro que una vez yo intenté dar este ejemplo y se rieron de mí, yo decía, pero es que es la realidad. Un ejemplo, cuando el reggaetón empezó en Puerto Rico, que estoy seguro que también partieron de la primicia de lo que pasó con la salsa, cuando el reggaetón empezó en Puerto Rico estaba Vico Sí, estaba Broly MC, estaba Rubén DJ, este metalero sabe de la historia de reggaetón, papi. Eso para que sepas, algo que yo llegué a ver en una entrevista que le hicieron a Playero y a los primeros que estuve, DJ Negro, era de que ellos querían conseguir más personas. No pensaron de, diálogo, ya tengo el nicho, ya tengo los... No, ellos decían, entre más grandes es esta comunidad, mejor. Y qué hicieron de la famosa competencia, crearon un movimiento y de los famosos movimientos terminaron cambiando la historia de Puerto Rico, musicalmente hablando, y de lo que podría entonces ahora llamar, cuál es la música autóctona de Puerto Rico. Y terminó ese movimiento siendo mundial. O sea, como que hasta en Japón había personas que conocían raperos locales, y no usamos ni las mismas letras, la misma gramática, pero tampoco el mismo idioma. Y que es algo bien interesante. Y eso es algo que yo siempre lo veo. Cuando empezamos con lo de Movimiento de Emprender, mi intención al principio era lo mismo. Dejamos conseguir personas que están haciendo lo mismo que yo. Que para mí fue, al principio, una misión, hasta cuando encontré personas claves, como decir una ni tapa ni agua, y varias personas que empezaron a mencionarme de otros colegas. Mi opinión, ¿qué podría pasar de ahí? Congresos enormes, podríamos llenar teatros grandiosos. Lo más probable, en algún momento, aunque suene medio soñador, un coliseo puede sonar medio soñador, pero son oportunidades que pueden surgir si se unen estas grandes... Aplaudo lo que estás haciendo, lo que quiero decir, quiero aportar. Y obvio, este gran ejemplo del reggaetón, lamentablemente. Reggaetón siempre es un buen ejemplo. Pero por lo menos... A veces en Puerto Rico. Pero por lo menos, para poder aportar en ese sentido. Claro. Una pregunta, quiero una pregunta para mí que es bien clave. Mencióname algún momento bien difícil que tú pasaste al principio de tu carrera, cuando lo más probable ni siquiera la llamabas carrera, si no era ese instinto de arte. Tengo un momento bien difícil y sí la llamaba carrera. Por favor, cuéntanos. Y es el mural que yo hice en Times Square, en la 42. Ok. Ese fue un mural que ha hecho su canal en YouTube. Es un mural que fue comisionado por el Times Square Alliance, que es una organización que está en Times Square y se dedica a comisionar proyectos de arte. También como de corta duración. Entonces, este mural era sobre madera, al frente de un edificio que estaba en construcción. Así que, ¿sabes cómo nos ponen estas maderas, como que esta verja de madera? Pues ahí se hizo este proyecto. Y eran una serie de tres chicas, que yo creo que se ve 2010, 2012. Una tiene como una manopla, y entonces la otra tiene como un dubi, y la otra tiene como unos tatuajes. Creo que me acuerdo de ese momento. Entonces, tiene como un pelito así, como medio... Hubo mujeres que se sintieron que estaban... Entonces, bueno, esa fue la primera vez que yo me di cuenta que en Nueva York, específicamente, la piel negra, ¿no? O sea, es bien delicada si va a ser representada bajo una persona boricua y de test blanca. O sea, es como que la controversia fue que eso denigraba a las mujeres negras. ¡Wow! Y fue bien fuerte. Yo me acuerdo de ese momento. Para mí fue bien fuerte porque yo dije, ¡Wow! O sea, lo interesante y lo brutal que puede ser como la lectura de, pues, una persona que no sea puertorriqueña, y que ve eso, ese tipo de mujer, que es la mujer así más bien del barrio, ¿no? Como una forma de retroceso al progreso. O sea... Sí, pero de igual forma también, las que tú realizaste en Santurce, yo escuchaba opiniones mixtas, pero yo siempre visualizaba. Yo sé que el arte tiene 20.000 definiciones, pero una de las definiciones que siempre se quedó dentro de mí era el arte tiene que crear un efecto. Te guste o no, si quieres destruir la pieza con tu crítica, si crea un efecto, ya se creó algo. Ya no es algo. ¿Me entiendes? Y este... Que yo me acuerdo de ese momento, pero yo lo veía como que, ¡Es que esta nena, mira lo que está haciendo! O sea, es como que... Es que la gente tiene que opinar. Yo lo veía de esa manera. Pero es interesante porque, previo a ese proyecto, yo hice otro proyecto en Connecticut, en Hartford, y eso es una comunidad full de Boricua. Y fue un proyecto bien parecido, lo que pasa que en vez de ser un mural a lo largo, era un mural, pues... Vertical. Vertical, y era en un edificio justo en la calle más Boricua de todo Hartford. Y fue también, hice una serie de chicas, y entonces, así caminando y explorando, entré a este salón de uñas, donde estaban estas muchachas, y me hice las uñas con una de ellas que estaba llena de moretones. Y yo dije, wow, tú sabes qué fuerte. Y luego ellas empiezan a hablar, y es que le habían dado una pela, una ganga de mujeres, hace como un día atrás. Y entonces todas ellas salieron como que, no, pero nosotros esta semana las vamos a coger, ¿sabes? Y sacan así, manoplas, entre ellas, cuchillas, así como enseñándome, como que esto es lo que va a pasar esta semana. Y yo dije, wow, mira, yo voy a hacer un mural, que, de hecho, las chicas estaban, las pinturas de las chicas estaban en madera entrecortadas, porque se iban a instalar sobre este edificio. Y yo les dije, mira, si yo estoy haciendo este proyecto, a mí me encantaría que ustedes pimpearan mis personajes. Y entonces a ellas les encantó. Y traje, a la semana traje los personajes, y ellas les pusieron como uñas postizas, les pusieron, o sea, las maquillaron, les hicieron un tatuaje, eyelashes, todo eso. Y transformaron. Y fue como para mí, fue la colaboración más nítida que he tenido hasta el día de hoy, que es traer mujeres que son del barrio, que son también, que tienen su propio salón de uñas, que son artistas, porque esas mujeres tienen unos portafolios increíbles de uñas, así como que te volaban mente, ¿sabes? Habían uñas que, que tienen agua dentro, y todo. No, ahora tienen los spinners. Los spinners. Los spinners, sí, sí, sí. Y entonces, ese proyecto fue bien lindo. Y de hecho, es una de las colaboraciones que más yo recuerdo. Y esas mujeres sí entendían, y los personajes. Ok, pero ahora, en Guadalajara Boricua, de Hartford. pero ahora, en el caso de, en el caso de, del Times Square, ¿sentiste de que creo, el efecto que creo en ti, cambió algo de ti? Bueno, sí, cambió, cambió bastante, porque después de ahí, yo dejé de hacer chica. Ok, ok. Y como que un poco me repensé, como hacia dónde yo quiero llevar mi carrera. Quiero, quiero tener una perspectiva mucho más feminista, que me quiero entrar en, en todo este mar, océano, de, de female studies, y gender, y etcétera, racial, y todo el rollo. O, quiero repensar, y como que entrar en otro mundo, y ahí fue que empecé, a trabajar proyectos más abstractos. Y fue una época bien dark, porque todas las piezas eran negras. O sea, era como había mucho negro, y fue todo un cambio bien, bien complejo, hasta que, luego regresé a Puerto Rico, y ahí empezó un poco de nuevo a utilizar color, colores mucho más shock, vibrantes. Así que fue, fue algo interesante, que me pasara, porque, Me encanta. Fue como un reality check, tú sabes, y me siento muy bien, donde estoy hoy día, y de hecho, el trabajo, que hice en Nueva York, volví a retomar a las chicas, desde otra perspectiva, y siempre es bien, refrescante, volver a dibujar. Claro, te estás reinventando, cada vez más. O sea, ya dice 10 años, pero todavía le falta, estás empezando, cariño. Me encantaría que te vuelvas, como decir, una institución aquí, y de igual forma, es que hay artistas, que se puede decir, nos gusten, han dado, dado de que hablar, obvio, algunos muy, muy viejos, como decir, un Domingo Ruiz, Noemi Ruiz, Somoza, como que, obvio, también desde Oyer, pero ese es como que, claro, todo el mundo sabe quién es ese, pero, hay, como que, han habido personas que, y de este tiempo, yo he visto una saga, de artistas, representando la isla, este chispito de isla, de cien millas. Ahora, si alguien, está comenzando como artista, este, obvio, yo sé que tú eres el vivo ejemplo, que tú puedes vivir del arte, que, ¿cuáles serían como esos consejos básicos, que tú digas, sabes que tienes que adicionar, abrir el email? Eh, sí, pues, ser responsable. Es que lo dijiste ahorita. Sí, 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 no, pero yo diría que, eh, hay que ser bien, o sea, es como, persistente, bien persistente, sí, sí, bien persistente, es una carrera, no es fácil, sabes, yo trabajo incansablemente, eh, tienes que estar abierto a hacer nuevas, pues, tú sabes, relaciones con, públicas con la gente, relaciones en general, tienes que ser una persona bastante abierta, menos que tengas como un manager, ¿no? Eh, tienes que participar, entonces, participar de proyectos colectivos, tienes que moverte también, proponer proyectos, tú sabes, no siempre, no quedarte ahí esperando a ver quién te invita a algo. conviértete en un líder, si, si tú ves algo abandonado, pues, ¿por qué tú no tomas la iniciativa? Y un movimiento, recientemente, hubo aquí un artista, que yo reconozco como un artista, el fotógrafo Herminio, que hizo, eh, el especial de las fotos por movimiento de, la ceniza. Ah, sí. Que sabe, que los artistas también se pueden acoger a cosas de la comunidad. Claro, definitivamente. Para darse a conocer, pero también llevar un mensaje y dar un granito de arena. Y me parece que esa es otra oportunidad que tienen los artistas, que no solamente es tirar propuestas, sino que también ver oportunidades donde, en la área donde viven para aportar. Sí, yo trabajé en muchos proyectos comunitarios, cuando, sabes, cuando comenzaba y todavía, pero antes hacía muchos, muchos proyectos comunitarios, que de hecho, eh, mi último proyecto comunitario en Nueva York, era en Jamaica Queens, en una escuela, eh, enseñando a muchachos que están en probation, que teenagers, así, que están en, en probatoria, eh, y las cosas que más me sorprendió es que tenían un trap house al frente de la escuela. Era increíble. Yo dije, wow, ahora entiendo el ciclo. Interesante. Ahora entiendo el ciclo. Es bien fuerte. Ok, este, so, si yo fuera, percibo yo, una de las razones por las cuales tú eres exitosa es la persistencia. Es el, el hecho también de, o sea, todos estos ejemplos son característicos de quien es Sofía. ¿Cierto? Sí. Sí, lo percibes así. Ok, ok. Sí, no, me encanta, me encanta, me encanta. Persistencia, colaboración, mantener buenas relaciones con la gente. Yo considero que es una que es lo más probable. Yo creo que la conoces, pero. Talento. Sí, no, tu talento es súper reconocible. Pero en este campo del arte también, el arte es tan relativo que estoy seguro también que, que si tú no hubieras sido tan persistente, eh, ese reconocimiento, lo más probable es que hubieras desvanecido un poco, porque aquí hay un montón de talento. Yo estoy, he visto piezas y yo digo, o sea, es súper grandioso, no vuelvo a ver nada, a ese individuo o a esa persona. Claro. Este, dentro de la relatividad del arte, que es, que en verdad es bien relativo. Sí. Este, yo considero también, sí, la persistencia. Una cosa que yo puedo decir, que la descubrí, obvio, y me encantaría que los nuevos seguidores de, de Sofía, eh, eh, también valoren, es, honestamente, yo te voy, inhumible, pero accesible. Yo no siento, como que, yo juraba que tú ibas a tener un poco de swagger, un poco de, de guillecito, de, de, discúlpeme, Sofía Maldonado, la que está entrado por esta puerta, por favor, límpiame esa silla. Yo, pero no, no, ¿sabes? Y soy, y de igual forma, yo, como, 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 como vendedor de mis productos, mucha gente me dice, diablo, es que tú eres tan carismático, tú, bueno, a mí me han invitado, clientes míos me han invitado hasta sus despedidas solteros, ¿sabes? ¿Me entiendes? Desde el TVB, desde el, de lo que sea, ¿sabes? Como, vuelvo a repitar, yo he cruzado la línea un montón de veces. Pero, vaya, este, creo que tu arma letal también es tu carisma. Este, y estoy seguro, yo me imagino, eh, obvio, las veces que te he visto, ha sido de que me están empujando ya, porque, no, ahí vieron, vienen otro corillo más a ver a Sofía pintando, y este, y, ¿sabes? Como que, es como que interacción es la primera vez. Sí, sí. Pero me encantó como se desarrolló todo, y me encantó descubrir que eres bien accesible, que es algo también, que cuando ya tiene, que muchos artistas, oye, cuando tienen nombre, y en este caso también todos los campos existen, eh, eh, o sea, vi de la alfombra roja más imaginaria, en todos lados, y vi eso bien accesible, al grado que yo juraba que tú me conocías, y dice, o ella me está confundiendo con alguien, de tan cool que me está hablando, y este, y esto lo encontró valioso. Quiero hacerte unas preguntas, vamos a hacerte unas preguntas, que son las preguntas finales, que hacemos todos los días, que en la semana pasada no lo hicimos con el Trotamundo, porque sentimos que íbamos a bañar el episodio, y era como que, de tan chulo. Te digo, tenemos un taco en la garganta, este hombre no tenía mal. Pero tírate, tírate tú la primera, que esa es la tuya, tu favorita, la... La primera es, mira, supongamos que estamos en un apocalipsis, hay que ser creativos, un apocalipsis, un momento, o sea, como que, de crisis peor que la que estamos viviendo actualmente en Puerto Rico. Hay gente que piensa que hasta zombies y todo. exacto. Si querés imaginé un par de zombies, que se vendría siendo una subcultura dentro del apocalipsis. Ok. Solo tienes una laptop. Solo tienes... Vamos, en este caso vamos a ponerle como que... No, laptop de internet y 500 dólares. ¿Cómo tú intentarías crear un negocio? O generar ingresos con esa cantidad. En el lugar de zombies. Estoy hablando con una de las mujeres más creativas aquí de Puerto Rico. Bueno, espero mucho de ti. A ver, bueno, según Walking Dead, de verdad, yo creo que hay que invertir en una prisión y hacer huerto orgánico. No, pero... Pero es que ellos sobrevivieron así. Ok, ellos sobrevivieron así. Es innecesario hacer huerto orgánico. Oye, ¿verdad? El huerto orgánico. Claro. Mira, esos momentos de la tecnología. El huerto orgánico porque no hay supermercados ni nada. Sí, el huerto tiene que ir. El huerto tiene que ir. So, ¿tú invertirías en un huerto? Yo invertiría en un huerto orgánico, sí, para suplirle a las otras... Y yo conociéndote, yo conociéndote... Envíos por ahí. Y yo conociéndote, ¿tú utilizarías de qué? hay que comprar armas para poder matar a los zombies. ¿Pero a ver con los 500 dólares? No sé. No, pero yo me imagino tú entrenando también a otras damas para que provoquen sus propios huertos, ¿viste? Y ahí sigues generando dinero. Ok, ok, ok. Mira, me gusta porque yo sabía que ella no se iba a tirar con la tecnología, ella se iba a tirar al orgánico. La tecnología es para llamar a los otros grupos, ¿no? Sí, llama a los otros. Ok, Puedes hacer un curso en línea también para enseñarlos a crear huertos orgánicos. La mía es bien sencilla, pero es bien de mucho valor para los que nos escuchan y nos ven. Nosotros siempre queremos traer valor y queremos ver qué libro ha marcado tu vida. Un libro que tú puedas recomendar que ha marcado tu vida, que te haya transformado. Ya sea en el arte o en lo que sea. Exacto, ya sea en tu emprendimiento o como persona. Mira, pues yo tengo varios libros. Yo usualmente lo que les recomiendo a los artistas emergentes es que si tienes un artista que tú admiras. Por ejemplo, mi artista favorita al momento es Catherine Agross. Y entonces yo cada vez que viajo intento comprarme como libros de ella. Uno para ver sus obras. Dos para un poco leer cómo describen su obra o cómo ella habla de su obra. Eso ayuda mucho porque te permite vocalizar también tu arte. Y es una de las cosas más complejas que muchos artistas emergentes no saben cómo hacer. Así que yo creo que siempre es bien bueno seguir a tu... A alguien que tú admira. Ese sería tu consejo. No un libro en específico, pero sí buscar la manera de que si tú admiras a un artista, pues entonces compres productos, en este caso un libro que podría ser... A mí, por ejemplo, para Open Studio, a mí me gusta mucho un proyecto que hizo Joseph Beuys, que es un artista alemán, que se llamaba La Universidad Libre. Y entonces yo pues me compré, me he comprado varios libros de él un poco para entender, y pues su política, su intención dentro de su obra. ¿Puedes repetir otra vez el nombre? Joseph Beuys. Joseph Beuys. Ajá. ¿Cómo se cree Beuys? Que es un artista B-E-U-Y. Maybe. B-E-U-Y. A evolucionar. A mí me pasaba mucho eso también. Y más en Puerto Rico, que no tenemos como museos ni nada. O sea, nunca va a... Va a ser bien difícil que traer a esos típicos artistas. Así que yo igual se los recomiendo a mis estudiantes, ¿te sabes? Yo sé eso mucho y más que nada me gustaba ver leer a la biografía de esas personas y ver cómo empezaron, cómo arrancaron. Sí, cómo pensaban. Más que nada, cómo pensaban. Era como, o sea, el que fuera, el artista que fuera, yo quería saber cómo Basquiat pensaba. Claro. Inclusive hasta, por ejemplo, artistas ya como que eran súper, súper pop, que todo el mundo, que son los que mencionan, inclusive hasta los básicos, como un Duchamp, un Andy Warhol, un Van Gogh. Quería ver qué había detrás del arte. Era ese individuo. No, es para tirarnos flores, pero eso es lo que me gusta de acá, de que podemos entrevistar artistas y personas tan importantes para nosotros y verles el trasfondo y cómo lo han logrado. Así que no estoy echándonos flores aquí, pero es algo interesante poder conocer, de los mismos artistas, sus experiencias. Por eso me gusta esto. Me encanta, me encanta... Te toca una pregunta. Por último, me encantaría un ejemplo, si tú fueras a darle un consejo. Sé que algunas de tus anécdotas podrían ser base a esta contestación. Ok. Pero un ejemplo, si tú pudieras dar marcha atrás al tiempo y decir, ok, empecé otra vez nuevamente, pero en este caso, para poder educar a las otras personas o decirles, mira, necesitan aprender esto, ¿cuál sería esa primera lección que tú intentarías darle a esas personas? Como que no hagan esto, que hagan esto. ¿Qué tú dirías? No sé. A ver, así dar atrás, viste, yo, sabes, no... Tal vez como cuando estás comenzando a colaborar un poco más, tú sabes, yo tal vez al principio de mi carrera, sabes, empecé a colaborar, luego me fui solo por un tiempo y ahora vuelvo a colaborar, no sé, tal vez como que colaborar un poco más, tener más paciencia, tal vez con las amistades, algo así, no sé, como en cuanto... Porque a veces las colaboraciones son complejas, tú sabes. Sí, son. Cuando eres joven, terminas peleando y es como que es interesante, tal vez como tener un poco más de... Sé más comprensivo con la otra persona o tu otra amistad que tal vez todavía está ahí como... Me encanta. ...luchando. Sí, en proceso. Pero... Sofía, si pudiera, yo creo que para finalizar... Si no, la para feliz. Dale, tírala. Sí, para finalizar algún proyecto que estés realizando ahora y tus redes sociales, por favor. Lo que te puede conseguir la gente. Ah, bueno, pues ahora mismo realmente regresé a Puerto Rico y tengo una agenda bastante compleja, pero la mayormente son comisiones privadas, así que no tengo así algo... Pero sí los invito a Open Studio, que tenemos... Siempre tenemos una agenda bastante... ...caigada. ...caigada de eso y también este proyecto en Hielo, que los invito, estamos abiertos de jueves, viernes y sábado. Definitivamente, en algún momento... Viernes y sábado. Ya como somos amigos, ya como somos amigos, voy a ir a Open Studio. Oye, pero voy a ir a Open Studio y ven a Hielo, cooperen con el proyecto de Whatever Socios. Pero ya tienen página... ¿Tienen página de una red o algo que puedan disparar? Sí, Hielo tiene... Hielo A-I-R. Ok. Hielo como de Hielo. Y Open Studio lo consigues en Facebook y entonces a mí, pues en Instagram es Sofía Maldo y mi website es SofíaMaldonado.com. Ok, genial. Este... Un segundito. Ok. Gracias por estar ahí. Sí, estamos bien pumpeados con todo lo que nos dijiste. Madame Paisy, ¿tienes algo pendiente? ¿Cómo estás? Pues mira, yo estoy como siempre en mis redes sociales Madame Paisy y a través de mi blog madamepaisy.com donde comparto plantillas para organizarte. Cuando trabajas por Puente Apromia que muchas veces nos encontramos en el struggle de llevar a cabo tu negocio pero no sabes ni cómo organizarlo o qué estrategias vas a hacer, pues yo te doy ahí unas guías para ayudarte y pues mira, siempre un placer también contestar cualquier pregunta a través de las redes o el blog. Madame Paisy me pueden visitar. Ok. De mi parte me pueden conseguir por... Yo siempre digo, lo digo igualito siempre, tucoalberto.com Tuco se escribe con K, no se escribe con C, T-U-K-O-Alberto. Tengo que decir Madame Paisy, P-A-I-C-T-Y. Pero olvídate, va a estar en la descripción en caso de, si estás viendo o escuchando el episodio en iTunes, simplemente vea la descripción y van a aparecer todos los enlaces relacionados a Sofía, inclusive los proyectos que estás realizando, en la descripción del video y en la descripción del episodio en iTunes. De igual forma también información nuestra. Y para aquellas personas que quieran aprender un poquito algo de mercadeo más robusto, este próximo jueves seiscientos, perdón, este próximo jueves cinco estrategias que podrían aumentar tus ingresos hasta en un seiscientos por ciento. Es un webinar totalmente gratis. Voy a dejar la información en la descripción y en confianza te espero este próximo jueves. Eso es todo por hoy. Gracias por venir aquí, esta ciudad. Acaba y emprende. ¡Suscríbete! 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 Gracias.